Creo que pongo este aquí Hola ricanianos, pues el día de hoy estamos yendo a ver al buen Eric Zorf para comer comida mexicana en un lugar que se llama la Fonda de la Madrugada Fonda de la Madrugada y está bastante bueno el lugar y el día de hoy voy a intentar usar el iPhone junto con la tarjeta Suica la onda es que me tiré la tarjeta Suica aquí al iPhone y en teoría sin prender el iPhone ni nada simplemente pasa pero aún no lo he probado y como pueden ver hay un buen de gente entonces si no pasas enseguida atrasas a todos y todos te odian vamos a ver si me odian o si lo hacemos bien supuestamente aunque esté apagado vamos a ver y... ¡Wow! ¡Sí funcionó! ¡Nice, ¿no? Lo único que no me gustó es que una vez que metí el crédito de esta tarjeta al iPhone esta tarjeta deja de funcionar totalmente y ya no la puedo recargar solo me queda tirarla a la basura es lo único que puedo hacer con ella bueno, no la voy a tirar porque me gusta la tarjetita y es con la que empecé a moverme cuando llegué a Japón pero a mi parecer deberían funcionar las dos o sea que tengas la tarjeta y que funcione el iPhone entonces si te quedas sin batería o alguna cosa puedas utilizar el iPhone no, al revés si te quedas sin batería puedas usar la tarjeta pues bien, hemos llegado finalmente a Harajuku y ahora vamos a caminar un poco hacia el restaurante de la fondo de la madrugada la tarjeta que más uso para el metro es la de Pasmo pero esa tarjeta al parecer no es compatible con el sistema de Apple Pay entonces no se puede poner en el teléfono me gusta más esa tarjeta porque con eso puedo comprar mi pase por ejemplo para ir todos los días al Aikido compro mi pase mensual pero no se puede hacer eso con la Suica y la Pasmo no se puede poner en el iPhone entonces es una o la otra y ahora vamos a caminar toda esta calle que es la Takeshita hasta el otro lado y vamos hacia la izquierda y de ahí se llega directo al restaurante de la fondo de la madrugada y de ahí se llega directo al restaurante de la madrugada Pues por fin llegamos a la fondo de la madrugada Que es aquí Y hay que bajar como dos pisos para el restaurante Antes no funcionaba el teléfono Pero algo pusieron y ahora sí ya funciona Bueno pues vamos para abajo Y este lugar me gusta bastante Porque está decorado muy mexicano Me siento más o menos como en el restaurante de... ¿Cómo se llamaba este? El del caballito de Mars, por el nombre Y la comida es muy mexicana Es un poquito caro pero sí es bastante original el sabor Y la decoración está bien 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 padre Y sí, aquí eso sí está muy oscuro Entonces no espero mucha calidad de video de aquí en adelante Aquí están, hello to the barrio Hey hey. 3D! We've gotta go...We gotta get in sync here Hold on All right, i'm eating Wow, esto es muy romántico. Ximena, ¿dónde estás? Ximena, ¿dónde estás? ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Yeah! El Kenianos, Tomoko se compró una cámara como la mía. ¡Dá, dá, dá, dá! ¡Yeah! ¡Dá, dá! ¡Oh, Sonny, ¿por qué? ¡Ah, rica! ¿Cómo es Tomoko? ¡Ah, pero no no lo usas todavía! Cuando me corrijo, intenté que esté estable. Es estable, ¿no? Estamos festejando a los 500.000 suscriptores de Erick. ¡Erik! ¡Y con Feliz Navidad! ¿Por qué no? ¡Erik! Estos son los mariachis que estaban ahorita. Muy, muy buenos, ¿eh? El de la derecha es el arreglista. Y súper buenos los arreglos que estaban haciendo en las canciones. Desgraciadamente no se las podemos poner por cuestiones de derechos de autor. Pero muy buenos. Tienen su página de Facebook, búsquenla. Sí. Ah, está grabando. Ah. ¿Está grabando ahora mismo? Probablemente, no estoy seguro. La luz roja está en. Buena suerte con la edición de esto, Riken. ¡Have divertido! Por los 500.000 suscriptores de Erick. ¿Cómo fue la comida, Erick? ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una de las cosas que a la calle siguiente está la calle Takeshita, que está súper transitada. Y este lado está súper silencioso y súper tranquilo. Entonces está muy padre el contraste de la calle de allá de Takeshita con esta del templo. Vamos a tratar de ponerle 1000 yenes al teléfono y no sé cómo se hace eso. Supongo que debe ser alguna maquinita diferente. Esta tiene para el teléfono. Esto es el evento de Erick. ¿Es tu dinero? Sí. No, esa quizá aquí lo dejó. ¿Cómo se cargará el teléfono? Este tampoco se ve como que se pueda poner el teléfono. No, no veo ninguno que tenga para poner el teléfono. No, ¿verdad? No puedes pagar el teléfono aquí. No, solo puedes pagar tu suica. Bueno, vamos a preguntar cómo se hace. Konnichiwa. Sumbasen. Eh... ... 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 gracias, vamos al Convini creo que pongo este aquí 1.000 yen por favor 1.000 yen ok, y está listo listo, ya cargamos la suica ahí está, 1.000 yenesmint 394 ¿eh? ¿qué tal? un poquito complicado, más que con la tarjeta pero bueno, el chiste es usar el juguetito entonces, está bien entonces, recapitulando, porque Jimenita no lo vio pegas tu teléfono así en estas maquinitas el del... el de la caja ya te pone tu... ¿cuánto le...? activa la maquinita y ya le ponen los 1.000 yenes entonces, ah, esto que te llevo de... arigato vos demás bueno, cuando vas a pasar tu suica al teléfono solo entras a My Wallet le das aquí la opción de agregar suica y solo pegas al teléfono y esperas a que se llene la barrita y ya con eso se pasa la suica al teléfono pero, recuerden que cuando lo hagan la suica va a dejar de funcionar totalmente va a funcionar solamente en el teléfono y ahora vamos a ver si funciona este señor también trae iPhone entonces por eso no me pasó, no pásele, está en su casa y listo ahí nos dice cuánto nos queda de balance y todo bien cool ahí dice, en ruta 1394 queda y ya cuando se haga, me dice cuánto me queda ¿cómo es? y esa es una buena tecnología ¿verdad? muy bien, requeñados pues hemos llegado al final del vlog esperamos que les haya gustado dejen sus comentarios de cuál fue su parte favorita suscríbanse tequila por favor tequila por favor recuerden hashtag jimenita para presidenta recuerden hashtag eric don't drink on the train tomoko tomoko en insta sigan a tomoko thank you hashtag man hashtag hashtag eric don't drink on the train ok y adiós say adiós 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 amigos hasta la vista hasta la vista baby despídete jimenita adiós ah 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 yeah ah 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 ah